Viene a pedir mi mano viene Iniciamos este mes con más música y full diversión solo en domingos de fiesta La rica salsa de Randy Feijó Continuamos con el sabor tropical de Barreto Cumbia San Juanera con el encanto de corazón Yo te di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir Y cerramos con las chicas de Alma Bella de Milverguara Nadie se queda sentado este domingo a las 2 de la tarde Por TV Perú, somos todos